Bajo la sombra ha visto otra montaña Bebiendo sin permiso de otro río Monstruo de la rabia, tu enemigo ¡Dale pa' arriba! Que viene otro país a profanarte Que pisa la ciudad sin tu permiso Que sacara tus cosas de la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo Así, viviendo de tus amas Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción ¡Vamos! No me preguntes para qué he venido ¡Vamos! Pregúntate mejor cómo has llegado Puede que seas el hijo de algún hijo De un esclavo Ven y háblale de frente a tu enemigo Ven y háblale de frente a tu enemigo Culpable del amor, trabajo y tierra Culpable del amor, trabajo y tierra Viviré en el camino Por tu guerra ¡Cántale pa' arriba! ¡Ah! Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo Así, viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera una canción ¡Le, le, 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 le! Y una canción, y una canción, y una canción ¡No! ¡No! Que tengo de frontera una canción Y que tengo de frontera